Bueno, aunque ya me han presentado mis compañeros, mi nombre es Mónica, soy profesora de Educación Infantil del Colegio Internacional de los Esmas de PICASEN y coordino las TIC en el centro. Mi idea es daros a conocer los recursos como que hemos planteado, que un poco veáis que es lo que estamos haciendo nosotros en el cole, que os sirvan un poco vuestras experiencias y que nos podáis adaptar a vuestras realidades del centro. Nosotros empezamos con el tema de los blogs. Nuestro primer planteamiento es daros a conocer al exterior, que es lo que hacíamos en nuestras aulas. A través de nuestra página web de centro tenemos los distintos blogs. A ver si andamos desde aquí. Nos llevaría a la página del blog. Una página del blog para que llegan en el último poste. ¿Tiene la página del blog? ¿Tiene la página del blog? ¿Tiene la página del blog? Sí, ahí, efectivamente. Mira, de... ¿Tiene la página desde aquí? Mira, si pensáis aquí en mi entrada, si me buscáis en mi activa idea, accederéis un poco a lo que es los blogs de nuestro centro. Nosotros queríamos enseñar... Nosotros hemos dividido lo que son los blogs en educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria y bachillerato. La forma de acceder, en cuanto por ejemplo a educación infantil, hemos hecho un blog general. En este blog general queremos dar a conocer qué es lo que estamos haciendo a nivel general del centro. Porque nuestro centro tiene tres líneas de tres años hasta cinco años en infantil. La parte donde es principal, hemos contado con el apoyo de nuestra logopega para hablar un poco, lo que se sería lo que era el blog general de educación infantil. En este blog general subimos aquellos artículos de opinión que redacta el departamento de orientación sobre temas de interés, que bien son las familias los que piden este tipo de información, o bien el departamento trimestralmente genera artículos. Artículos como puede ser para trabajar en lengua jornal... El miedo infantil, terrores nocturnos, pesadillas y terrores, cómo mejoran la atención. En esta parte de aquí tenemos recogido como clase de Elena, clase de Mónica, serían las distintas clases que conforman lo que es el equipo de educación infantil. Si buscamos clase de Mónica, aquí tenemos clase de Mónica y lo último sería el blog de inglés. Si pinchamos en clase de Mónica sería un poco la estructura que yo un poco les ayudo a los alumnos a que ellos tengan no solo un recurso que yo utilizo con ellos en el aula, sino que ellos desde casa pueden estar viendo aquellas dinámicas de trabajo que yo planteo en el aula. Publico novedades, poesía que quiero que se vayan aprendiendo, un proyecto de libro viajero, los que se han llevado, juegos educativos. Esto también les da la tranquilidad a las familias de que los chicos cuando lleguen a una casa están a través del blog trabajando los distintos juegos y es como la seguridad que no se está metiendo en internet de ninguna otra página. Sino que ellos llegan, los alumnos llegan a la casa y dicen, me quiero meter en el blog de la clase Papi. Entonces los padres tienen la confianza que yo ya he hecho la clima necesaria para trabajar aquellos conceptos que yo estoy trabajando en el aula. Entonces a través de materiales, juegos de lectoescritura, juegos de atención, de memoria, para trabajar en matemáticas, vamos dando los números mayor que y menor que. Entonces yo ya busco recursos de la web que encuentro interesantes para trabajar aquellos conceptos y los que tenemos en el blog. Están, que nos podéis visitar y poder un poco también abordar si lo sirve todos aquellos recursos, juegos de cuentos, interactivos. Y la verdad es que es muy atractivo, tanto para las familias, que ellos pueden trabajar desde casa y ver un poco qué es lo que se está haciendo y para los alumnos. Y sobre todo como ventana al exterior. Saliéndonos un poco de los blogs, os había preparado distintos materiales que yo utilizo con el juego con la PDI. Uno de los materiales la voy a poner, casi prefiero que me lo puse en local. Lo tengo en la carpetita. Ah, sí. Aquí. A ver, les enseño un juego de comisiones por tres años, por ejemplo. Este es muy divertido. Lo realizamos conjuntamente con los alumnos, con las personas de nivel de tres años. Vale, y era un poco un juego donde a través del dado, era como el juego de ir pasando los distintos niveles según las tiradas. Entonces, movíamos el dado, nos sale dos, ¿vale? Así que hemos tirado y podemos elegir qué equipo sale. Aquel que haya dado mayor resultado del dado. Hemos decidido, vale, ya empezamos a jugar, los ponemos en orden, según hemos ido poniéndolos, los vamos poniendo en orden y ha salido el dado. Por lo tanto, los vamos aquí. Uno y dos, los ponemos aquí y haciendo clic empezamos a trabajar. En este caso, trabajamos la grafía ahí. Entonces, dice, pincha las imágenes que tenga la grafía ahí y descubre quién hay detrás. En este caso, pincharíamos y se iría destapando, en este caso, como esta no tiene ahí, pues no ocurre nada. En este caso, esta tiene ahí, se iría destapando hasta que descubriera que está la princesita ahí, ¿vale? Para los de atrás le hemos puesto el trabajito que supongo el que nos va a ayudar a encontrar a la princesa Margarita. Este recurso lo tenéis aquí en el nivel de crea para que ellos os queráis descargar y podáis utilizarlo con vuestros alumnos. Así, íbamos un poco pasando. Este también, cuando hay que hacer una serie con sus huellas y los pies, le ayudamos a parlo. Lo que hemos hecho aquí es que hemos multiplicado y definido estas huellas. Entonces, decimos que primero va rojo, luego puede verde. Ahora hay que ir a... Y vamos formando lo que sería el caminito para seguir una serie. Todas aquellas fichas que hacemos en educación infantil a través de los moments y a través de la pizarra nos da ideas. Mi idea es un poco en enseñar a todos los que estéis de educación infantil de que coges ideas como puede ser el duplicador infinito de la pizarra y que a través de un objeto lo vamos duplicando y formamos tantas series como queramos. Y trabajamos con ellas vocabulario, escenario, la motivación... Y ellos van a salir y van construyendo distintos actividades. volveremos desde el dragón, otro de los juegos es asociar los colores y la cantidad, si bien queremos utilizarlo, utilizando el curador, pues irían del 1 a rojo, así un poco iríamos jugando y lo que tienen una unidad, el número 2 es lo mismo, tiene el color verde, el día verde y el día a los dos objetos, un poco para trabajar los números, las cartillas y que vayáis cogiendo ideas, este era uno, este ya lo hemos visto, es la narza del tío Tom con la canción, Ayúdame, un poco era que si queréis una idea, me he escondido dentro de los agujeros del queso, vamos a encontrar las letras, un poco para que cogáis una idea de que es como enfocamos la rizarra, a través de juegos muy motivadores, a través de recursos, los chicos y sobre todo la princesita I, la princesita O, la reina O, son elementos que para ellos son familiares y motivadores, los juegos de los personajes que nos han estado dando a nuestra profesora en clase, pues resulta mucho más atractivo. Si queréis, Ayúdame, porque yo creo que se pueden hacer una idea, como os digo, como está en la comunidad, os invito a que os lo descarguéis y que lo podéis utilizar desde ya en clase. Bueno, luego si quieres parar, como esto serían tres años, vamos a seguir en tres años, vamos, el tema del taller de plástica de Kandinsky, el taller de plástica de Kandinsky, estaba trabajado para los niños también de tres años, en el recojo, trabajamos Kandinsky a través de su vida, sus obras y círculos concéntricos, lo que se vean simples, eran las obras que hacíamos en Kandinsky, y trabajábamos con él. Entonces, para luego, que lo teníamos que hacer en trabajo, lo hacía a nivel plástico, utilizábamos la peleri para explicar un poco a los chicos de tres años la vida un poco del autor. Entonces, íbamos contando, esto lo tenemos en vídeo y lo podéis usar desde el blog de la Ola de 3 años, y desde ahí podéis ver todo esto a vídeo que hemos subido en dinero. Primero hacemos la presentación a través de la pizarra, y luego lo subimos a vídeo y lo ponemos en el blog, para que ellos puedan también desde casa poderlo ver y trabajarlo desde la pizarra. Un poco que iba contando la vida... Es que no me pasa, pasa muy bien. Vale, desde que yo viajaba... Pasa rápido, porque no he enseñado varias cosas. Las distintas obras... Vale, y por ejemplo... Vale, aquí empezaban círculos concéntricos, les explicábamos a los chicos cómo formaban los círculos y las círculos. Y luego ya les dábamos esta ficha. Esta ficha se la dábamos en papel y les explicábamos cómo habían sido los círculos concéntricos y que ellos tenían que realizarlo conmigo. ¿Me se dice, por favor? Esto obviamente lo realizamos con pintura de dedo y el gómet, el gómet que le poníamos en el centro, y les decíamos que ellos elaboraban sus círculos concéntricos con la que era ara. Y esto es una foto que he hecho de la ficha de ellos, para que os hagáis una idea. Trabajamos duro y blando. Pasa, por favor. Le damos esta ficha y la siguiente ficha les damos esto, que es la imagen, para que ellos... Esta imagen la puedes proyectar con la pizarra si la tienes en clase, y ellos que se pongan a colorear según las formas. Para que... Mira, es que les hemos hecho una foto, mientras lo estábamos pintando. Cuando ya lo tenían coloreado, lo tenían que recortar, les dábamos una encantilla que os hemos enseñado para que luego la montaran, y el resultado final sería la imagen que estaría aquí abajo. Cuando trabajamos el estudio de color, pues un poco lo mismo, le dimos esta hoja, y la idea era un poco con pizas mojadas que ellos la trabajan. Supongo para que cojáis ideas de qué tipo de actividades podemos hacer. En Serial 5, buscamos la estampación. Utilizamos distintas técnicas para cada uno de los cuadros. Esta parte. Hacer temas. Gracias por ver el video.